Música Pero sigo aquí caminando en la arena Las huellas las borro una ola que se llevó el dolor Pero sigo aquí el corazón me enseña a palpitar En la vida que no es más que un vestigio de su fuego Música Cansado de tanto caminar y caminar La ciudad no me bastó para avanzar Y tuve que encerrar el tiempo en un frasco para ver el mar Pero sigo aquí caminando en la arena Las huellas las borro una ola que se llevó el dolor Pero sigo aquí el corazón me enseña a palpitar En la vida que no es más que un vestigio de su fuego El miedo respaldado por números de injusticias Pero todavía respiran los seres de esta jungla La historia da vueltas e ironías Enseñame a ser como el agua Enseñame a ser como el agua Enseñame a ser como el agua Un año es un parpadeo de un pájaro de un siglo El ciclo y la rueda giran hasta hacerse un caracol Que esconde el mar, que esconde el mar El mar, el mar y sus suspiros Pero sigo aquí caminando en la arena Las huellas las borro una ola que se llevó el dolor Pero sigo aquí el corazón me enseña a palpitar En la vida que no es más que un vestigio de su fuego 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 De su fuego